A mí de todo el episodio, a medida que fui elaborando lo que me había pasado, lo que más impacto me causó negativo fue la decisión del juez. Lo que decía Fabiani estaba bien, no se aplican las leyes que hay. El endurecimiento de las penas es irrelevante. Pero creo que hay un tema con la aplicación de las leyes, mejorar leyes, y fundamentalmente con el tema procesal penal. Porque hay una suerte de galimatía con la tentativa. Los delitos en grado de tentativa, cuando se consuma un delito. En el caso específico que me tocó vivir, alguien de un metro noventa y ciento veinte kilos, agarró una mujer de sesenta y pico de años, la agarró atrás, la apretó, la tiró al suelo y le arrancó un reloj Rolex con la malla, le cortó bastante la muñeca y salió corriendo. Se llevó el reloj, corrió una cuadra, lo alcanzamos con un policía, cuando estaba tirado al suelo le saqué el reloj que quedó ahí. Y cuál es la tentativa, me pregunto yo. Lo que pasa es que al devolverlo, al devolverlo obligado... No, no al devolverlo se lo sacamos, no lo devuelve, pero ¿cuándo terminaría la consumación? Si no, cuando llega a su casa y lo guarda en la mesa de luz o se lo tiene que tragar y cuando lo defeca revolvemos entre las heces del tipo y decimos sí, indudablemente pasó por adentro de su cuerpo, esto está consumado. El tema es la magnitud del bien que afectó a este hombre, que fue el intento de robar lo que, gracias a que vos lo redujiste y al policía, finalmente no ocurrió. O sea, hay una cuestión también de resultado. O sea, él lo robó, pero si no hubiera sido por el buen accionar de ustedes, lo hubiera robado, pero no lo robó. Sí, pero no es tentativa, desde mi punto de vista, es un tema de lógica. Y además hay una cosa laberíndica también que es esta. Yo creo, Gerardo... Hay una cosa, perdóname, que es esta. El juez menciona esto, que es en grado de tentativa, ya con eso acomoda la cosa, como para alargarlo. No tiene otra opción. Después habla... No, sí tiene opción. No hay por qué apegarse. Un juez es un juez. Tiene que tener en cuenta la conmoción social y salir del ritualismo formal apegado a la ley. Para detenerlo preventivamente. Del lugar de sentido común. Pensá esto. Este muchacho tiene tres entradas por robo. Tres entradas. Tres veces estuvo en cana, como en la misma situación de ayer. Violenta y complicada. Como la justicia es una cagada que no avanza, lenta, ninguna de las tres entradas se transformó en un juicio con condena. Entonces no son referencia para que puedan dejarlo preso. Entonces, lo convierte en tentativa lo que está consumado. No puede... Porque podría entonces tener 17 hechos más así de robo. Claro, no tiene reincidencia. Ninguno concluido. No hay reincidencia porque no hay condena. ¿Cómo va a haber condena si este juicio, este, la señora norteamericana se volvió a su país. Dejó el gancho, yo la llevé, puso el gancho, traduje, demás. Pero se fue. Yo, dentro de dos años, no sé si voy a estar, si voy a acordar cómo era la remera del tipo cuando me llamen. Entonces queda en nada. Bueno, el mismo ministro de Seguridad porteño, Montenegro, que fue juez, lo dice. Cada vez más se utiliza esto. ¿Cómo no vas a acercarte a mirar? ¿Cómo no vas a tener en cuenta la conmoción social? Hay no sé cuántos intentos de linchamiento, aunque sean fogoneados mediáticamente. O precisamente porque son fogoneados mediáticamente. ¿Cómo vas a alargar en 10 horas, 12 horas? Yo perdí mi día entero. Arriesgué mi vida. Perdí mi día. Me daba vergüenza. Acababa de llegar de un viaje a viajar. Me daba vergüenza decir, esta mujer es lo que está viviendo. Y le di una mano, le traduje, llamé al marido, llamé a la embajada, llamé al consulado. ¿Y cómo puede ser que por teléfono no le vio la cara? Un juez tiene que... Es importantísimo. Tiene que haber... Hay en el delito, en la tentativa, hay coetanidad, ostensibilidad. Es ostensible y es inmediato. Hay inmediatez. Pero eso se verá en el juicio, no en la detención preventiva. ¿En qué juicio? ¿En qué juicio? ¿En qué que hagan dentro de cuatro años? No es en cuatro años. No, no, no. En Chile, por ejemplo, para decirte... Pero acá ha habido Julio Mayer, y con muchísimo respeto lo escuchamos, y es una eminencia en derecho a procesar, y justamente los fundamentos de la prisión preventiva, si es que una persona esté detenida mientras transcurra el proceso, es el tema de que se dé a la fuga o que obstruya el proceso. No, no estoy de acuerdo. No es la peligrosidad. Eso no es en un flagrante delito. En cualquier situación. No, porque ayer lo mismo que me decía Toñete, que me decía... Pero Carrascosa... Carrascosa, sí, pero Carrascosa no fue el flagrante delito. Nadie sabe quién le metió el pituto a la señora del Sunze. No tiene que ver con eso. En cambio, esto, hubo millones de testigos, yo fui testigo, la víctima fue testigo, el policía fue testigo, lo vimos... Y también fue testigo del hombre que bajó con el machete, digamos, y si vos no lo hubieras protegido a ese hombre, que yo estoy de acuerdo con el dato de que lo protegía... Yo hubiera hecho lo mismo. Es distinto. No, no es distinto. Sí, es distinto. No. Porque no hay un flagrante delito. Pero si no tiene que ver... Eso tiene que ver con el debido proceso, con el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La fragancia hace al debido proceso, no a la presión preventiva. Porque ese hombre no está condenado y necesita él, vos, yo, cualquiera... Entonces el reclamo, según tu punto de vista, el reclamo que hace la gente que quiere linchar, lo que gritaban cuando yo estaba ahí, personalmente, al lado del tipo, era una cosa que me dolió mucho, que era negro hijo de puta, negro de mierda. Esto era de 10-9. Es terrible. Y de 10... Porque construyen un estereotipo... Y de 10-9 le decían... Me decían a mí como argumento, cuando se venía, yo decía, no, pará, qué sé yo, va. Me decían, pero es que este hijo de puta entra y sale por la otra puerta. Pero es la construcción del estereotipo penal lo que está en juego. Y está bien. Gracias al doctor Cubas, está bien. Está bien que salga por la... No, está como el culo. En ese caso de robo, está bien. No, yo... Me decían, pero es que este hijo de puta entra y sale por la otra puerta. Pero es la construcción del estereotipo penal lo que está en juego. Y está bien. Gracias al doctor Cubas, está bien. Está bien que salga por la... No, está como el culo. En ese caso de robo, está bien. No, yo...